El grupo municipal del PSOE en el ayuntamiento con Alberto Rojo a la cabeza han querido hacer un resumen de la Guadalajara que han construido en estos cuatro años. Asegura el que fuera alcalde que su equipo ha trabajado duro y aunque ganaron las elecciones se ven en la oposición y quieren poner los puntos sobre las IES. En cuanto a economía, Alberto Rojo recuerda a la alcaldesa que pronto se dará cuenta de todo lo que está creciendo la ciudad. La señora Guarino se ha encontrado con una ciudad convertida en la locomotora económica de Castilla-La Mancha. Pronto será presa de sus mentiras. Ha pasado meses negando que hoy haya más suelo industrial con el nuevo polígono del Ruiseñor o que aquí llegasen empresas. Pues en poco tiempo la señora Guarinos acudirá a la inauguración de grandes plantas multinacionales, en especial Cummins. Rojo avanza que pronto se harán públicos nombres de más empresas que se instalarán en la capital y avisa que habrá una muy buena en cuanto a generación de empleo que se hará real gracias a su gestión. Además, en cuanto a la hacienda hay ahorros y presupuesto aprobado con el que parte el nuevo equipo de gobierno, no como le ocurrió a él hace cuatro años. El Ayuntamiento de Guadalajara goza de una excelente situación económica. No hay impagos, no hay facturas. Los grandes contratos están en funcionamiento. El periodo medio de pago a proveedores es de nueve días. Y si hoy pudiésemos cerrar el ejercicio, podemos decir que el Ayuntamiento de Guadalajara tendría un remanente, un ahorro acumulado de 11,2 millones de euros. El concejal del PSOE recuerda que se ha sabido utilizar el remanente para llevar a cabo el mayor programa de inversión de la historia de la ciudad, captando fondos europeos y aumentando los ingresos a través, por ejemplo, del ICIO. Rojo ha señalado también que pronto verán cómo no es cierto eso de que no han hecho nada. Para muestra, los hasta 32 grandes proyectos que PP y Vox tan solo tendrán que inaugurar, algunos de los cuales ha querido enumerar. La renovación del arrabal del agua, la rehabilitación integral de calles y plazas en el casco histórico, la construcción de más de 300 viviendas en alquiler a precios asequibles, el recondicionamiento del entorno del nuevo campus universitario con el nuevo aparcamiento disuasorio, el parque del nuevo Alamín, la depuradora de Iriepal, la rotonda de Lenares y el desarrollo urbano del sector SUE30, el parque de bomberos, la casa del cuento, la rehabilitación de los centros sociales del Alamín o la amistad, la apertura del mercado de abastos, la nueva iluminación ornamental del teatro auditorio Boro Vallejo o la mayor operación de repintado de calles con la inmediata sustitución de la mediana de la avenida de Castilla. Y como representantes de los más de 17.000 votos cosechados en las últimas elecciones, los concejales del PSOE aseguran que van a realizar una oposición responsable y seria y tienden la mano al Partido Popular para no sufrir la influencia de Vox. Vamos a hacer una oposición leal, constructiva, muy rigurosa y completamente inflexible ante cualquier retroceso. El Partido Popular cuenta desde ya con el voto del PSOE para que su pacto con Vox no engulla las políticas de igualdad, diversidad o multiculturalidad. Si eso sucede, será responsabilidad única del señor Aguarinos porque tendemos la mano y lo dejamos claro, que cuenten con nosotros para no dar pasos atrás. Por último y sobre este acuerdo, el exalcalde insta a ambas formaciones a que expliquen los pormenores de su alianza, porque lo dicho hasta ahora no les vale.